¿Y quién es ese tipo que cuando llega todo el mundo se pone en para? El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco Y esa queta de melones que deposito el banco El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco El dueño es lo croquis, el que mueve el blanco Y esa queta de melones que deposito el banco Yo soy el dueño de los crockers, el que te puso ese silicio Pa' hablar pila de mierda de Dios es que te dan los vicios No tengo compromiso contigo como te explico Que soy la vainilla cualquiera el que hago le reinicio A nadie me le friso, ni mamo pa' que me den mi valor Por mi sudor fue que mi bendición Dios quiso Te estoy escuchando raro, tiene los fans indecisos Ubica la nariz, te dicen que las de cenizas Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Pro, 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 pro Tirando un polvo arriba de 4 kilos Pro, 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 pro Tu futuro es la capilla y el ablandino La pinta la combino, el puro con el vino Rodando en el tamal vestido de lino y el alba chino Cuéltima Roma, jolopeo, roba traco En sus subidos pa' sola y 6 tigres con caco Tu estás vivo porque a mi me das la gana y no hay tema Yo mando la menor de Rera, suplate la niema El dueño de los códigos, atento al hombre emblema Gato dos mil millones, como que una cena El único león disfrazó de gato con una Andy Mi competencia tan en silla es Roddy Handicam Cuatro cortes pa' telito, don pa' nadie, medio kippe Vino Saturdino y me dijo que me quite Yo picho, corro, bateo como Tani No te quilles cuando tú me ves en un pagani Trae la cuenta que el loco va pagani Trae la hookah que el loco pagani Los crockers son pa' los pilos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pilos, tienen la nariz El dueño loco rojo, el que mueve el blanco El dueño loco rojo, el que mueve el blanco El dueño loco rojo, el que mueve el blanco Esa queta de melones que deposito el banco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video